Aleluya Señor, cántale cántico nuevo al Señor, cántico de lo más profundo de tu corazón. Aleluya Señor, Tú eres digno de que todos te adoren, Tú eres digno de que todos te canten. Te adoramos Cristo, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, Aleluya. Gloria, 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 Aleluya. Señor, Tú eres santo, Tú eres santo, sólo Tú eres, sólo Tú eres santo. Santo, Santo mi Señor, Santo mi Señor. Cántale Aleluya. Gloria, Aleluya. Cántale Aleluya. Aleluya. Gloria, Aleluya. Y ahí donde estás, haz un altar para el Señor Gloria al Señor Solamente levanta tu corazón Deposita tu vida delante del Señor Ofrécele tu vida en un sacrificio agradable al Señor Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza Aleluya Gloria Gloria Okay, estoy Okay, estoy Señor Tú eres mi roguer Oh, quiero adorarte Ay, te mamas tubre Te mamas, te mamas tubre Te mamas tubre Te mamas tubre Aleluya Oh, reclama tu gloria Toma mi vida, Señor Te diré una mamá sobre Aleluya Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor